algo de neblina y también están llegando algunas bandas de precipitaciones sobre esas áreas, así que estaríamos hablando de nieve en las zonas montañosas desde esta noche y la nieve también estaría llegando aquí a nuestra región, mañana sobre todo después del mediodía. Las condiciones del tiempo así se mantuvieron hoy durante esa jornada, muy poca nubosidad, en horas de la tarde se fue incrementando la nubosidad, el día estuvo brumoso y veíamos en horas de la tarde esa nube baja llegar a nuestra región. Temperaturas máximas, hoy llegamos a 39 por debajo del promedio, las mínimas estuvieron bastante, amanecer notablemente frío, grillo amaneciendo con menos 6, Forkollins menos 1, aurora 3 grados, posiblemente tengamos temperaturas un poco más bajas. Mañana será una jornada mucho más soleada, no tendremos precipitaciones durante la primera parte del día, cielos parcialmente nublados, pero noten que las temperaturas todavía al mediodía en 19 grados y máximas, mañana que quedarían en el rango de los 20 grados, pero ya mañana no estaríamos hablando de precipitaciones, pero sí de muchísimo frío, con temperaturas que quedarían muy por debajo a lo que deberíamos tener para la fecha en que nos encontramos. La nieve estaría cesando durante esa madrugada y mañana tendremos un amanecer parcialmente nublado, pero en la tarde predominio de mucho sol y el frío estaría garantizado con esos valores por debajo a lo que deberíamos tener para la fecha en que nos encontramos. Próximas horas, cuidate los próximos días.